hola amigos y amigas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo no sin antes sugerirte el favor si eres nuevo por aquí a que se suscriba a su canal informando news gracias en la madrugada de ayer domingo siendo la 2 y 45 de la madrugada falleció en accidente de tránsito la joven lady peralta tras sufrir trauma cráneo cefálico severo quien impactó con otro motor frente a frente en la calle maría trinidad sánchez del dicho municipio de esperanza valverde próximo al banco popular la joven lady quien residía en la azucarera se transportaba en un motor 50 y quienes chocaron con en ellas son unos nacionales haitianos que se transportaban en un ceje sufrieron heridas leves y los tienen detenido en este momento en el cuartel de esperanza pasa al alma de esa joven y nuestras condolencias a sus familiares señor desconsolado y en llantos luego que camión impactó un establecimiento y reconoce su hijo entre las víctimas fatales santo domingo ese es mi hijo ese es mi hijo entre llantos un hombre identificó como su hijo a una de las víctimas de accidente en avenida 25 de febrero cuando camión impactó un establecimiento al ser abordado por un equipo de noticias sin el señor josé ramírez dijo con desconsuelo que aunque las autoridades no han confirmado las identidades de los fallecidos una de las personas es hijo suyo el accidente se produjo cuando camión impactó un establecimiento de bebidas y varios vehículos entre ellos una jipeta con personas a bordo en la avenida 25 de febrero próximo al puente de la bicicleta hasta el momento las autoridades no han confirmado el número de víctimas fatales y heridos que dejó el accidente los bomberos del distrito nacional agentes de la policía nacional y la dije set se encuentran en el lugar haciendo el levantamiento debajo del camión aún se encuentra la jipeta dentro del negocio impactado ante la magnitud del choque decenas de curiosos llegaron al lugar mientras las autoridades continúan trabajando para rescatar sobrevivientes y determinar cuál fue la causa del accidente internacionales ecuador una explosión atribuida al crimen organizado en ecuador dejó este domingo cinco muertos y obligó al presidente guillermo laso a declarar un estado de excepción en la costera ciudad de guayaquil una de las más afectadas por la criminalidad vinculada al narcotráfico he declarado en estado de excepción a la ciudad de guayaquil debido a los sucesos delictivos dados en las últimas horas se dispondrá de toda la fuerza pública para restablecer el control de la ciudad señaló el mandatario en twitter laso quien asumió el cargo hace un año advirtió no permitiremos que el crimen organizado pretenda manejar al país donde el narco deja escenas de terror en las calles con cuerpos decapitados y colgados de puentes al estilo de los carteles de méxico para mantenerte informados síguenos activa la campanita dale me gusta comparte con tus amigos gracias por ver nuestros vídeos